Buen video, bro. ¿Puedes probar la grab? ¡Pah! Imagina que al principio nadie quiere usarte, pero ahorita eres una de las armas que compiten con el meta actual. ¿Diz que era el retroceso? Es un fusil, no un láser, pinches, no cosas lejos. El retroceso de la grab, si es primera vez que la usas, te vas a sacar de pedo. Pero te aseguro que te vas a adaptar muy rápido a ella porque, Dios, está muy rica esta arma. Ahora lo único malo que le encuentro a la arma es su larga y extremadamente infinita recarga. La grab actualmente me recuerda al AK-47 de Cold War, ya que tiene un retroceso un poco pendejo, pero pega. Y si logras controlarla vas a ganarte muchos insultos por parte de los demás, ya que les va a arder que su láser pierda control. ¿Otro cabrón con arma meta? Ya valiste madre, carnal, jaja, a chingar a tu madre. A la verga un poco más y se le sale el estómago por el hocico. La grab te dará el privilegio de hacer 40 de daño a la cabeza si es que logras controlarla. Y solo 30 en las demás partes de su cuerpo. Se nos esforzaron en las estadísticas. Lo que compensa las estadísticas de esta arma es su RPM, ya que es de 753 logo, lo cual no está nada mal y podrás dar varios putazos seguidos en una misma zona del cuerpo. Ahora, ¿es recomendable llevar la grab? Sí. Como dije, una vez te acostumbras a usar el arma no vas a sentir sus defectos. Bueno, el de la recarga sí. Pero por otro lado vas a sentir que es la mejor arma de todo el juego, ya que el daño a la cabeza que tiene y su RPM van a ayudarte un chingo. La clase en pantalla está hecha para controlar el retroceso y la clase secundaria es más mía para salir un poco más de lo que estamos acostumbrados. Si se te ocurre otra arma o clase, dímlas para hablar de ella en otro video.